Ahí. Me escucho bien, ¿cierto? Sí. Ya, vale. Ya, entonces pasamos a reducción. La reducción, vamos a trabajar con la versión... Reducción en general es un patrón. Tómenlo como que es un patrón genérico. Recuerden que cuando dijimos reducción la semana pasada, dijimos que reducción se podría entender como encontrar un máximo, un mínimo, la suma de todo el elemento, el producto de todo el elemento. Ustedes dieron los ejemplos, ¿me acuerdo? Buscar un elemento en particular que no sea el máximo o el mínimo, también podría llegarse a una reducción. Todos los problemas donde al final, en el fondo, el resultado viene de un cálculo que se hace sobre... varios elementos. Varios elementos y sale un resultado. Entonces, en el fondo es como de n a 1. Esa es la idea. Y el caso particular que nos vamos a enfocar hoy día es la reducción aritmética. Y en particular la suma. Pero la idea aplica lo mismo para el producto. Entonces, en la reducción aritmética nosotros sabemos que el resultado... dado, bueno, dado n valores, ¿cierto? Nuestro resultado va a ser la... de la reducción, en caso de la suma, va a ser la suma de todos los valores. Entonces, nosotros sabemos que si nosotros calculamos eso de forma secuencial, el costo va a ser... o de n. ¿Es una n? Si es que no lo llegan a ver muy bien. O de n tiempo. Y... creo que lo vimos. Creo que lo vimos en paralelo. En un principio en paralelo, entonces, ¿cuánto podría costar eso? ¿Cuánto tiempo? Debería ser como parte de la cantidad de procesadores disponibles. Así como en la entrevista. ¿Tú dices como n partido en p? ¿Alguna cosa así? Sí. Démosle una vuelta, a ver. Veamos el dibujo primero. Si nosotros tuviéramos... X1... Más X2... Más Xn... Y tuviéramos que emplear... Todos los procesadores posibles. Supongamos que tenemos... Tenemos... Por arte de magia, tenemos P, más o menos, del orden de n procesadores. Tenemos un supercomputador mágico que... Puede llegar a tener incluso toda esa cantidad de procesadores si quisiéramos solicitarlo. Ya, entonces, esto es como del orden de n en el fondo. Porque, en realidad, nos dimos cuenta la otra vez que... ¿Qué pasaba si utilizábamos P exactamente igual en el procesador? ¿En términos de, digamos, de ser eficiente? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, claro, si asignábamos P procesadores, exactamente igual a la cantidad de datos, es como que nos queda una cosa así. Como una asociatividad de esta manera. Que no tiene mucho sentido, porque los procesadores tienen que estar mapeados a la suma, no a los elementos. No sé si me entiendes. Sí. El dibujo que no hizo, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que debiésemos hacer es poner los procesadores en las sumas. Así. Ellos están a cargo de la suma. Entonces, llegamos a tener P... ¿P cuántos? ¿N-1? Sí, sí, N-1. ¿Cuánto creen? A ver. ¿P de N-1? Quizás el dibujo, como lo anoté, quizás les confundí un poquito. Pero piénsenlo bien. Puede ser, que el dibujo ya confundió. Ah, bueno, es que si N es potencia de 2 son... Ah, no, estoy... ¿No se reduce a la mitad, o no? Sí, a la mitad, correcto. Porque va tomando de A2... Eso está avanzando, pero tiene que depende del valor de N, ¿no? Bueno, estamos trabajando con puras potencias de 2, así que... Sí, es P en el medio. Pechito. Lo mayor de 6. Con eso ya tenemos suficiente. Si fueran, claro, esto lo voy a notar por acá arriba. Si fueran A, B, C, D, E, entonces ustedes saben que se toma ese par, ese par, y este par es como con un más cero. O sea, como para entender que igual tiene que hacer algo. Ah, ya, ya, ya. Entonces se reduce como a la mitad, como si siempre coincidiera con par. Como si el N siempre fuera par, es como que le suben un más cero y es casi insignificante ese costo extra, como para favorecer el análisis, ¿no? ¿Ya? Para que no quedarse pegado en análisis, que no salga tan feo el análisis por culpa de eso. Y... Y con eso reducimos el input a la mitad, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hemos hecho una tremenda cantidad de sumas. Si es que el N fue grande, pero no hemos terminado de solucionar el problema. Entonces luego tenemos que volver a hacer lo mismo. Tenemos que hacer otro paso. Tomamos los pares, así. Sale otra suma. Después van saliendo otras sumas. Y esas son... Se ocupan P, N, cuartos procesadores. Y esto va bajando. Va bajando de mitad en mitad. Mitad a mitad a mitad y se va formando como un árbol al revés, un árbol de trabajo. ¿Ok? Y al final queda el resultado. Entonces, ese resultado es... Es la suma de todo. Y lo importante ahora es contar cuántos pasos de tiempo ocurrieron así. ¿Cuántos creen que ocurrieron? ¿Qué ocurrieron? Logarítmico. Los pasos de N. Correcto, logarítmico. Entonces, eso es lo importante detectar aquí. Que se produce un proceso que es logarítmico en el tiempo. Y finalmente entonces la suma, ocupando... Ah, perdón. El tiempo, ocupando... O sea, para un problema de N, ocupando P procesadores, puede llegar a ser, en el fondo, O del logarítmico de N. Logarítmico de N. Eso es importante. Y este tiempo... Se puede notar mucho, mucho la diferencia, un log N versus un O. Cuando N hablamos de millones. La diferencia ya es gigantesca. Ahora, hay que... Para que lo vayamos conectando con la práctica, les puedo contar que, de todas maneras... De todas maneras, la CPU suma muy rápido, extremadamente rápido, siendo secuencial. O sea, lo que pueden ver en la práctica es que el tiempo para sumar 100 millones de puntos, 1000 millones de puntos, probablemente puede llegar a ser un segundo, o menos de un segundo. Y lo que va a pasar es que la GPU que podría correr en paralelo, o cualquier dispositivo que pudiese correr algo en paralelo, lo va a hacer aún más rápido, pero es como más rápido de lo rápido que ya es, en el fondo. Para que lo tengan en cuenta. Eso como para que sepan, y que igual... Eso no significa que uno no quiera acelerarlo. Porque recuerden que hay eventos que son en un nivel de tiempo real muy exigente. A veces, el nivel de tiempo real de algunas aplicaciones puede ser al nivel de los milisegundos. Mientras que el nivel de tiempo real de otras aplicaciones puede ser al nivel de minutos. Y eso siempre hay que tenerlo claro. Y otras aplicaciones definen el tiempo real como a nivel de horas. Entonces, esa definición de tiempo real es súper dependiente del ámbito de trabajo. Pero hay ámbitos de trabajo donde el tiempo real es muy estricto. Entonces, se justifica querer hacerlo más rápido. Y recuerden que el paralelo, por supuesto que se puede hacer en CPU, en GPU, y incluso en otros procesadores más específicos, como esos FPGA, etc. Ya, esto es importante que lo tengan claro, porque es una parte conceptual importante. Y a ver, déjenme ver si... Sí, ya. Después hay otra parte importante que quiero contarles, pero creo que vamos a combinar, combinemos práctica ahora, y después volvemos a la teoría. Entonces, ah, una cosa importante sí que tengo que contar. Voy a contarles que la reducción, en general, vamos a notarlo acá. La reducción, si nosotros tuviésemos que caracterizarla como intensiva en los cálculos, o intensiva en el uso de memoria, la reducción cae en lo que es intensivo en memoria. Aunque suene extraño, pero intensivo en memoria, y en general, esta memoria me refiero a la RAM. En general, cuando hagamos estas caracterizaciones, si es intensivo en cálculo o intensivo en memoria, usualmente, a medida que le diga lo contrario, nos vamos a referir a la RAM. Y eso es importante saberlo, porque el ejercicio de acá arriba, un producto de matrices, es intensivo en cálculo. Ahora, tener en cuenta que, claro, tener en cuenta acá que, de hecho, acá, las, cálculo, input. Entonces, si nosotros hicieramos una pequeña comparativa acá, el input de las matrices, nosotros sabemos que es del orden de O, N cuadrado. ¿No es cierto? Pensemos que el algoritmo es secuencial. ¿Cuánto sería el cálculo, el orden de los cálculos? ¿En multiplicación de matrices secuencial? Sí. N cubo. N cubo, correcto. Entonces, se dan cuenta que la cantidad de operaciones supera a la cantidad de datos. Por mucho. N cubo versus N cuadrado. O sea, un producto matrices tiene mucha pega de operaciones, de multiplicaciones y sumas. Por eso es que el producto matrices es tan importante en general en la ciencia. Es como, se ocupa también como benchmark. Porque el producto matrices es un buen ejemplo usado en la ciencia en el que en el que el procesador se ocupa mucho más que la cantidad de accesos a memoria. Porque recuerden que al final todos los accesos a memoria que son estos de acá, estos que son cacheados, se pueden tomar como que no cuentan como accesos a memoria. Esos, los que son cacheados. Por el contrario, acá, acá tenemos que la cantidad de operaciones de cálculo, ¿de cuánto es? ¿De qué orden? ¿Cuántas sumas se hacen con N datos? El orden. ¿Cuánto creen que es el orden de los cálculos en una reducción? Sería N medio. ¿Por log N? ¿Cuánto? N medio por log N, o sea, multiplicar la cantidad de sumas por la cantidad de espacios. No, pero de cálculo... Ah. N medio por log N, no. ¿Esa no es? Yo pienso que N medio no. N medio, ¿están seguros? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? A ver. ¿Quién propone otro valor? Yo diría N menos uno. Esa es la cantidad de sumas que se hacen en N elementos. Yo también diría N menos uno. Porque, ojo que, una cosa son la cantidad de procesadores, pero cada procesador, en el fondo, está tomando, se está calculando una solución parcial no más. Entonces, cuando ocupan ese P medios, o sea, N medios procesadores, todavía no está calculando el resultado. Y si ustedes suman, y de hecho, hagan el experimento, sumen N medio más N cuarto, ¿ya? Más N octavo, más N dieciséis, etcétera, hasta que lleguen a uno. Fíjense cuánto da eso. Esa serie. Entonces, lo que ocurre es que la cantidad de sumas, y lo más fácil es verlo de manera secuencial, porque en el algoritmo secuencial son N menos uno sumas, y es importante tener claro que el algoritmo paralelo no va a hacer trampa, va a tener que hacer esas N menos uno sumas que son obligatorias, solamente que las hace al mismo tiempo. Entonces, esa es la clave. Por lo tanto, el cálculo es de orden de N y el input es de orden de N. Entonces, cuando sucede eso, que es como que empatan, termina pasando que la memoria, y sobre todo en un problema así donde no se puede, el cacheo no se puede hacer como tan extremo como arriba, ocurre que el protagonismo de la memoria, de leer y escribir datos, versus el protagonismo de los cálculos, es como que andan medios empatados. Entonces, cuando ocurre eso, el cuello de botella de von Neumann aparece mucho antes, que es el cuello de botella del flujo en la memoria. ¿Ok? Entonces, intensivo en memoria no significa que, no significa en la cantidad, significa en la velocidad de la memoria. ¿Se entiende? ¿Ok? Se refiere, en fondo, en que hay un abuso, un abuso o una saturación del canal de la memoria, antes que se sature la capacidad de cómputo interna de la CPU. Eso. Ya, entonces, ahora vamos a pasar al... Creo que ahí cumplió su rol el cuadernito por este rato. Vamos a pasar a... al ejemplo. Hoy día, entonces, actualicen el repositorio, chicos. Y el repo que le mandé un... Creo que le acabo de mandar un... Puch. Hace un ratito, sí. Y me gustaría que... que pudiésemos avanzar un poco en este laboratorio y... y dejar dejar claro... dejarles claro a ustedes que ustedes entiendan súper bien qué es lo que tienen que hacer. cómo hay que hacerlo y... y así para que puedan tener toda esta semana, bueno, y este rato incluido para ir avanzando. Igual hay algo que tenemos que conversar que es el tema de los proyectos. Entonces, no sé si estaban copiando. ¿Hay alguien anotando acá? No, ya copié. Ya. Bueno, ya. Claro, lo que tenemos que ver, chicos, es el... el asunto de... de... de los proyectos. Les voy a mostrar el programa mejor. A ver. ¿Están viendo el escritorio? ¿Mi escritorio? Vemos en la terminal. Sí. Ah, ya. Incluso... A ver, espérense. Ya. Entonces, vamos a ver... Vamos a ver esto. El... Bueno, todo esto... Nada que ver este curso. Estoy mal. Estamos acá. Ahí sí. Ya. El otro día vimos trabajo y alcance, ¿no es cierto? Sí. Alcance. Estamos viendo algunos patrones de cómputo y así vamos viendo. Ya. Entonces, lo que quería comentarles es que parte de la... gran parte de este curso consiste en que hagan un breve trabajo. Un mini... mini proyecto. Pero es bien acotado. Es como pensando que ustedes están en un semestre magíster con ramo y más de un ramo. Entonces, lo que... Lo que... Lo que tenemos que definir rápido, yo creo que porque igual el semestre magíster va a terminar antes quizás, no lo tengo muy claro, es que quiero contarles un poco de qué se trata esto. El punto B. Un reporte técnico y presentación de su reporte técnico. Entonces... ¿Cuándo va a terminar, profe? ¿El semestre magíster? Sí. No lo tengo muy claro. Pero... ¿Cuándo fue que partí? En abril, ¿no es cierto? El... 21 de marzo, creo. El 21 de marzo. ¿Sí? Sí. Yo empezamos después. El semestre terminó como en... en abril, ¿seguro? En abril empezamos. ¿No habrá sido que partimos como mitad de abril? Ay, en serio. Ya. Estoy perdida. Yo tampoco me acuerdo muy bien, pero tengo la sensación de que este año se partió tarde por el tema de... porque en marzo todavía se estaba terminando el año 2019, ¿se acuerdan? Ya. Y... ¿Cómo vamos a mirarlo? Empezamos el 21. ¿21 de abril? Sí, la primera clase. Ah, ya. Ya. Vale, gracias Camila. Entonces tenemos como un mes y 20 días más o menos de Magister. Yo creo que todavía queda. Va... Yo creo que estamos... Estamos como... Yo creo que cuando cumplamos dos meses quizás vamos a estar en la mitad. Probablemente. Todavía queda. Entonces estamos bien. Y de hecho, por la mitad es buen tiempo para ver este tema de los mini proyectos. Entonces lo que... lo que... Les quiero contar de qué se trata. En esta parte del ramo ustedes escogen algún... algún ámbito, alguna área que puede ser eh... súper informática o puede ser más aplicado en combinación con otra área. ¿Ok? Puede ser aplicado a la sociedad. Tiene todo el espectro disponible, digamos, en lo que... donde podría actuar la informática. Pero lo importante es que ustedes... La única condición es que el ámbito donde ustedes van a trabajar tenga un problema... Un problema... ¿Ok? Existe un problema informático que tenga que ver con el rendimiento. Con la velocidad. ¿Ya? Entonces acá el problema ya dejó de ser el cómo hacerlo. ¿Ok? O... La solución existe pero ahora el problema es que esa solución tiene que ser rápida. Entonces, si ustedes encuentran un problema ya sea de interés de ustedes o algo que estén trabajando o algo que están preparando para su tesis donde... donde pudiesen aplicar computación de alto rendimiento es totalmente válido. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que identificar un problema que ustedes hagan una búsqueda encuentren algún problema de su interés y ustedes mediante herramientas de computación paralela o en general computación de alto rendimiento que puede ser paralelo con otras técnicas que no necesariamente son paralelas ustedes programen alguna solución y que por lo general por lo general en los proyectos de esto de este ramo hay computación paralela metida entonces ahí están los gráficos tradicionales que yo les pido speedup tiempo eficiencia ¿ok? pueden también haber flops cosas así y ustedes reportan hacen un pequeño reporte presentando el problema presentando presentando cuál es el cuello de botella o la lentitud que existe y ustedes proponiendo la solución y mostrando los resultados es como una historia bien concreta entonces me gustaría que me gustaría que ojalá de aquí a la otra semana pudiesen tener todos un tema identificado y aprovechando que estamos a tiempo entonces yo puedo escuchar el tema que han escogido y les puedo dar retroalimentación como para que vean si se quedan con ese tema o buscan otro más y todavía estarían a tiempo ¿ok? no sé si les sale alguna duda con eso bueno es individual ese es individual no sé si les queda alguna duda si puede dar como un ejemplo más concreto para poder imaginarme vale a ver algún ejemplo concreto podría podría ser un ejemplo súper válido si ustedes estudian este ejemplo es como bien 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 relacionado con HPC por eso se los doy si ustedes tuvieran que modelar algún problema de ya sea de propagación de ondas de resistencia de algún material cualquier cualquier problema de las otras ramas de la ingeniería donde hay que ocupar ecuaciones diferenciales entonces ustedes podrían proponer un algoritmo que ocupe por dar alguna idea diferencias finitas que es uno de los métodos numéricos que existe para solucionar ecuaciones diferenciales y ustedes simulan con diferencias finitas en paralelo por supuesto ya sea CPU o GPU pueden ahí escoger no tienen por qué hacer los dos de hecho con uno basta hacen CPU o GPU y muestran su resultado de qué tan rápido anda qué tan rápido andaría versus si lo hubiesen hecho así nomás sin paralelismo ese es un ejemplo y ahí pueden hacer la ecuación del calor por ejemplo propagación de calor propagación del sonido simular fluido también eso es un ejemplo válido otro ejemplo válido podría ser si ustedes están manejando bases de datos grandes ver la manera de que las operaciones sobre esas bases de datos pueden ser más rápidas o asegurarse que están asegurarse primero de que de que no estuvieran corriendo en paralelo y ustedes tratan de correrla en paralelo de alguna manera a ver qué otro ejemplo podría ser bueno en general análisis análisis de datos análisis de datos por lo general puede beneficiarse harto de la computación paralela porque ustedes pueden muchos análisis de datos tienen que ver con reducciones con mapeo y ya hemos visto con hoy día con la clase de hoy vamos a haber visto mapeos y reducciones ustedes saben que ahí pueden identificar harto si existen reducciones o mapeos en sus problemas que escojan si se les viene a la mente algún problema ahora podrían mencionarlo si quieren y yo les digo al tiro si podría tener algún aspecto a mí se me vienen más problemas como algorítmicos de comparación de algoritmos versus versión paralela pero no sé si valdría como cuáles a ver no sé por ejemplo el funcionamiento es que más centrado en lo que voy a hacer yo tengo que investigar más adelante como no sé el funcionamiento del suffix array en el secuencial versus paralelo para hacer temas de compresión o cosas de ese estilo ya pues ese se ve súper bueno de hecho me gusta harto el tema que mencionas porque igual involucraría que te metas en fondo en ver cómo andaría la versión paralela de eso sí ese estaría súper bueno de hecho si es el tema que estaba ahí pensando pues totalmente darlo es súper amplio es súper amplio por eso que como que puede que sea tan amplio que no les quede muy claro cuál elegir pero lo que dijo Benjamín totalmente válido los ejemplos que les di pueden ser puede ser algo más cercano como a datos que tengan que ver con personas también ok puede ser desde lo abstracto hasta lo menos abstracto también desde lo abstracto a lo práctico porque el tema de hacer los cálculos eficientes está presente en todos estos ámbitos por eso es que yo no tengo mucho problema con cuál es la aplicación que escoge puede ser a composición gráfica también algoritmo geométrico algoritmo genético también o sea geométrico geométrico sí geométrico geométrico ya también bueno también los dos algoritmo geométrico si tienen si tienen alguna idea coméntenmela también puede ser ojo puede ser esto es importante no es obligación que tengan que inventar un algoritmo o inventar la versión paralela del algoritmo a veces hay ciertas áreas donde hay que estar como manipulando de más arriba como por ejemplo a veces en machine learning si uno quisiera hacer alguna comparativa como ya quiero estudiar el impacto que tiene entrenar una red neuronal usando dos GPU al mismo tiempo versus usar una CPU el impacto que tendría como la velocidad el impacto de la GPU en la velocidad de entrenamiento de inferencia obviamente ahí ustedes no se van a poner a inventar a programar una red neuronal de cero ni nada de eso por supuesto que es bueno ocupar las librerías y hacer todo un estudio serio bien elaborado al nivel que corresponde entonces a veces tienen que estar más abajo a veces más arriba eso no hay ningún problema ¿ya? entonces les quiero pedir que de aquí a la otra semana tengamos tengan sus temas solamente identificados entonces yo les doy como el visto bueno y ahí se ponen a trabajar a los que todavía no me han mencionado digamos algunos de ustedes como ya conociéndolo un poco tengo la sensación de en qué área podrían escoger pero pero no en todos no en todos ustedes entonces por eso necesito que me digan y ahí vamos verificando bueno y eso al final es un breve reporte un reporte técnico que es en formato paper ok y y ahí yo les recomiendo harto que pudiesen ocupar algo así como Overleaf y van escribiendo y ese reporte técnico les quiero pedir que sea en inglés para que aprovechen porque la instancia para practicar inglés hay que aprovecharlo entonces que sea en inglés yo yo no lo su nota no va a pesar tanto por el inglés va a pesar mucho más por el fondo ok pero quiero que aprovechen de practicar el inglés profe yo tengo una duda ¿tiene algún template para Overleaf? porque yo tengo alguno para hacer ¿cómo se llama esto? artículo pero no sé si es como los mejores o si hay mejores fue como el primero que encontré en internet ya si yo les puedo dejar alguno de probablemente les voy a dejar uno como de dos columnas ¿ya? de doble columna y se los voy a dejar a mano si hay unos bien buenos a ver los que son buenos son los de la el de la IEEE es bueno el de la IEEE doble columna es bueno el de también el otro que es bueno es el de Elsevier es bastante bueno bueno y en realidad como los los cuatro grandes como los los cuatro titanes del ring de la ciencia de la computación sería así como ACM IEEE y triple E y después los otros dos que son más que tienen que ver con las publicaciones que son como solo con las publicaciones digamos que sería como Springer y Elsevier pero creo que el puno varían como en el tipo de text perdón la fuente y y como la primera página es como la que más tiene diferencia al final es como el tamaño claro lo que dice Alfredo el tamaño de la fuente del título donde van las afiliaciones de las instituciones las imágenes las tablas igual sí en eso cambian también claro después para abajo como que no cambia tanto la forma la forma de la bibliografía igual es distinta sí pero usualmente en ciencia en la computación se suele ocupar casi el mismo estándar de de cita que creo que no me acuerdo si es la APA pero pero es la APA la 7 por lo menos es la última que ocupe yo ya pero eso viene al tiro es a la gracias por Overleaf que ustedes han trabajado con Bibtex ¿alguno de ustedes? no ¿no? ya no sí sí para importar bibliografía es súper útil súper súper útil ya ahí yo les voy a pedir de hecho les voy a pedir que por su bien que ocupen Bibtex porque se les va a hacer todo más fácil no recuerdo que usted tenía una biblioteca gigante así ahí como que importándonos sí y Overleaf integra muy bien Bibtex se los deja listo como que de hecho yo me cambié de de escribir Latex en el PC a escribir Latex en Overleaf realmente los beneficios eran muchos y y ahora ya no no escribo Latex en mi PC porque tengo todo ordenadito en Overleaf les ordena sus proyectos etc tiene muchos templates tiene muchas cosas guardadas es muy bueno así que ahí vamos a ir viendo eso con el momento de escribirlo que por ahora lo vamos a dejar ahí Benjamín si de repente en los próximos días no te mando no les mando el template me recuerdas nomás si lo tengo a mano ok ya ya pues chicos entonces retomemos lo que está ya pero les quedo claro entonces la otra semana escojan un tema donde se pueda extraer un problema computacional de ahí y pudiesen hacerle un estudio desde el perfil HPC en el fondo para ustedes proponer una mejora a eso esa sería la gracia una mejora o una comparativa como me preguntó Benjamín totalmente válida ok una comparativa y ver qué pasa ver porque quizás hay una pregunta investigación que no es trivial la respuesta entonces ambos están súper bien ambos modos de trabajo ya eso y y bueno todo el resto de las actividades van a ser nuestras lecturas tareas presentaciones pero yo creo que yo creo que como con el reporte técnico y defensa cubrimos una presentación más y también van a leer en el camino por ahora nuestras evaluaciones de esta semana el próximo mes van a seguir siendo algunas tareas tareas grupales en general yo creo que grupales principalmente ya ya chicos entonces si tienen dudas con respecto a a alguna parte del programa también que hayamos visto siempre se puede volver a revisar el problema ya hay algunas cosas que yo me di cuenta que quedaron rezagadas pero que se demora muy poco tiempo en entenderlas y verlas son súper sencillas ejemplo de esa yo les yo les conté sobre si esto tpu fpga hicimos como un comentario ¿cierto? con una diapos creo que sí sí ya y tengo la duda nomás si hay una diapo que las vi con ustedes creo que la tengo pendiente pero tiene que ver con el impacto de la computación de rendimiento en otras disciplinas esa posiblemente no sé si la pasé con ustedes creo que eso quedó pendiente ya creo que hay una diapo que tenemos que ver que toca estos dos puntos ok ahora no hay problema en que estemos viendo la reducción y después volver a esa no hay problema porque esta es como de visión global es como una especie de parte de la introducción entonces prefiero que sigamos con la reducción y probablemente la otra semana partimos con esa diapo ya después el trabajo y el spam lo vimos el strong scaling weak scaling lo vimos esa parte tengo mi duda quizás no creo que no creo que no ok son dos cosas no me suena pero vale eso lo voy a juntar junto con taxonomía de Flynn esas dos las voy a juntar en el mismo momento después modelos de cómputo de programación compartida distribuida ya bueno eso lo estamos viendo ahora con la misma práctica estamos para que lo tengan concientizado hemos estado programando en memoria compartida ese ha sido nuestro paradigma distribuido aún no herramienta de programación CPU-GPU está totalmente introducido al tema que que sería OpenMP CUDA y quedaría solamente MPI como pendiente para la parte distribuida que conecta con eso y posiblemente hagamos un comentario sobre otras herramientas que podrían haber después tenemos acá las técnicas de 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 paralización igual incluye lo que estamos viendo ahora en realidad en el fondo los los mapeos las reducciones y sus combinaciones así que en general dejar salvo esos puntos que están pendientes vamos como por la unidad 3 pero en la unidad 3 tenemos que invertir algunas semanas aquí trabajar aquí aparece mi mi colega Héctor igual ya Héctor va a venir a hacerles unas clases súper importantes y después regreso yo y seguimos viendo algunas cosas que quedan hasta terminar el programa ojalá que lleguemos a la última unidad o sea es bastante interesante y ahí podemos podemos ver algunas cosas bastante modernas ya ya chicos entonces vamos a a ver yo creo que ya hagamos algo el break hagámoslo ahora y comenzamos a las 7 y ahí y ahí a las 7 ya hacemos el lab vale ya ok bueno ok vemos un ratito ok chau Gracias. Gracias. Profe, pausa la grabación. Grabamos. Ya, entonces... Vamos a... Voy a dejar el cuaderno ahí, el cuadernito va a quedar ahí como de soporte, por si acaso. Entramos... Ya, lo primero que todo, actualizar repositorio. A la última versión. Y tenemos... Y vamos a entrar al laboratorio 4, que es laboratorio 4 reducción. Y ahí vamos a... Trabajar en la misma lógica. Tenemos separado OpenMP de CUBA. En un principio estos dos pueden haber sido un mismo programa. Pero ya que estamos aprendiendo, mejor tenerlo separado. ¿Ya? Pero se puede juntar OpenMP con CUBA, no hay ningún problema. Para que lo sepan. Entonces, vamos a partir desde OpenMP. Vamos a partir acá. Y vamos a ver... Y vamos a ver... Bueno, si es que hicieron el update. Vamos a tener este laboratorio que está... Hay dicho que aquí hay un error. Es la 4. Es la 4. Ya. Entonces, acá... Va a pasar lo siguiente. Nuestro laboratorio, ¿en qué consiste? Dice... Bueno, les puedo resumir que lo que vamos a hacer es que vamos a programar una reducción de forma manual. Siguiendo las ideas que hemos dicho en el... En el... En la teoría. Y junto con lo que habíamos dicho en la clase pasada también. Ese es en parte el... El plan que para hoy día. Es lo que queda. Entonces... Yo... Yo les dejé un... Un conjunto de códigos fuentes que están funcionando. Y que tienen el vacío... En las zonas donde hay que trabajar. Por lo tanto, esto debiese... Ah, esperen. Tengo un problemita acá. Y a los archivos .c hay que cambiarlo a .cpp. Espérate. El manual. Y ahí me mandé un pequeño error. Si pueden hacer esta red lo que yo estoy haciendo. Ahí. Y... A ver. Sí. Y ahí van a tener que crear un archivo. Que se llame... Auto.cpp. Que puede ser la copia de sec.cpp. Y ahí el make les va a ofrecer las opciones. Que sería auto, manual o secuencial. Entonces ustedes ponen secuencial. Les compila el secuencial. Y así con la opción que corresponde. Y va a reemplazar el binario. Y va a reemplazar el binario. Entonces es un solo binario. Que tiene la última compilación que hicieron. Lo importante acá es que... El... Lo importante es que... El archivo secuencial.cpp tiene un código inicial. Y ustedes después generan esos otros. Entonces vamos... Comenzamos el laboratorio. Dice... Entienda el algoritmo sec.c y cópialo a manual.c para comenzar a trabajar en este último. Es para no perder el original. Para poder siempre tener como base de comparación. El algoritmo secuencial. Que está entregado en el laboratorio. Vamos a revisar entonces el secuencial que tiene. Tiene... Este pequeño código. Bien breve. Donde... Vamos a ver que hay. A ver... Alfredo. En... Breves palabras. ¿Qué hace este código? A ver. Ya te lo voy a separar ahí. Que se entienda mejor. Primero calcula... Una expresión a matriz. De n por n. Y... Tiene un... Tiene un random. Y luego saca... Divide todos los números de esa matriz por ese random. Y... De final la suma. La suma. La matriz. No suma la fija. Te escucho un poquito abajo. No sé si puede hacer un poquito el micrófono. Alfredo. Por ahí. Por ahí sí. A ver. A ver. A ver. A ver. Si puedes un poquito más. Sí, ideal. Yo te tengo que... Yo te tengo que... Ahí sí. Ahí sí. A ver. Ya. Bueno. Primero recibe un tamaño de matriz. Que... Crea una matriz con ese tamaño de gama. N por n. No, pero ojo con ese n por n. En verdad... Mirá. Ah, no. Solo n. Sí. Es un arreglo. Ah, ya. Es un arreglo. Entonces después divide cada elemento del arreglo por un número random. No sé cuáles eran más en este caso. Y después suma todo ese arreglo. Ya. Y en el fondo es una reducción de n números aleatorios. ¿Cierto? Vamos a sumar... Vamos a generar n números aleatorios. Los vamos a sumar todos y los vamos a dejar en sum. Ok. Entonces... Eso. Acá está el... Memoria para n... Doubles. Entonces ahí es donde pedimos la memoria. Acá es inicializar... Los... N valores. O... O... Sí. Mejor. Inicializar con n números aleatorios. Normalizado entre 0 y 1. Entonces pide un random. Pide un random acá. Y lo divide por el máximo random. Entonces ahí normalizamos entre 0 y 1. ¿Se entiende? Ya. Y luego... Y luego el siguiente for... Ya no es para inicializar ni nada. Sino que es para calcular. Calcular la suma. La reducción. Y eso sería. Programa súper... Corto. Súper corto. Esto en realidad es lo que se necesita para... Programar en paralelo... O sea, para programar secuencial una reducción. Y... Si lo compilamos. Make. Secuencial. Y lo ejecutamos. Se va a caer. Bueno, no tengo el aviso de que pido argumentos. Se me fue eso. Entonces... Pero hay que darle un valor. 24, por ejemplo. Y ahí está la suma. Y... Podemos hacer algo así. Como lo que me preguntaban. Esto es súper conveniente ya cuando uno empieza a probar input. Es como que ya quiero ir en múltiplos de 1024 para tener una idea. Entonces ahí yo puedo poner por 10. Y lo puedo hacer así. Y como que interpreta ese comando batch al vuelo. Como argumento. Y el argumento que va es realmente 10.240. Entonces ahí después ustedes pueden hacer así. Es más cómodo. Y... Esto como es una distribución uniforme. Les va a dar... El valor va a rondar. Va a oscilar. En lo que es el valor... Es la mitad del m. ¿Se entiende? Porque en promedio los valores valen como 0.5. Ustedes sacaban el valor promedio de todos los elementos. Es como 0.5 y va multiplicado por el n. Por eso es que se acerca siempre a... Como a la mitad del n. Y bueno. Acá uno puede tirar valores gigantescos. 1024 por 1024. Todavía es rápido. Eso es un millón aproximadamente. Pero podríamos tirarlo entonces ahí. Mil millones. Ahí va a tomar un buen rato inicializando. Quizás me fui al extremo pero... ¿Puedo buscar el consumo de... De recursos? ¿De qué salió? ¿Cómo? ¿Nuestra el consumo de recursos? A ver veámoslo. ¿Quieres ver el uso de memoria? Sí. Veámoslo. Entonces al medio tenemos memoria. Vamos a ver cuánto sube. Ahí va subiendo. Ahí, miren. Voy en 80. 80. 80 pero estos son de 16. 80% de 16 gigas. Ojo que en algunos PC eso... Puede ser mucho. Menos mal no lo probé. Por 2. Sí, llegó a... Llegó a 12 gigas. 13 gigas prácticamente. Entonces claro, pueden probar con 512. En general es súper normal que uno pruebe con potencias de 2. Es como super... Es como bater una idea... Como más cuadradita de los... De las pruebas. Pero en realidad puede ser cualquier valor. Eso no importa. Claro. Ahí ocupó... Ahí fue la mitad. Ahí debería caber en un PC de 8 gigas. Pero puede haber... ¿Alguno de ustedes tiene un PC de 4 gigas? ¿Está trabajando en un PC de 4 gigas de memoria RAM? ¿Cuánto de caballos? ¿Cuánto de caballos? ¿O menos? O sea, 4 o menos. El mío es de 2. ¿De 2? Entonces claro, ahí yo creo que estás como por lo... A ver. ¿Como por ahí? Sí, incluso menos. Yo creo que, María José, ahí en tu caso prueba como hasta 64 millones. Ya. Por ahí yo creo que andaría suficiente porque más la memoria ocupada ya en el sistema. Igual me da miedo. Sí. Anda probando de menos a más. Anda de menos a más. Con 10 millones seguro estás probando muy poco. ¿Ya? 10 millones de números en fondo son... O sea, tienes que pensar que por cada millón de números, por cada millón de números, estás ocupando 4 bytes por cada número. Entonces... O no, 8 bytes, perdón. 8 bytes, estamos en double. 8 bytes. Entonces estás ocupando 8 megabytes, 8 megas de memoria por cada millón. Es más o menos la lógica. Ya. Y... Y bueno. Entonces, ahora tenemos que ver la manera de hacerlo en paralelo. El manual... El manual es un código que está... Esta es la misma idea. La misma idea, solamente que... A ver si vamos separando. Esto es... Maloc... Inicialización. La misma inicialización de antes. Acá es cálculo. Cálculo secuencial. Ahí termina. Y después acá es... Cálculo paralelo. Y termina. Ahí. Y... Y tira los resultados de las dos sumas con los dos tiempos. Por supuesto que... Claro, ustedes compilan. Esto funciona. Pero por supuesto que ustedes ejecutan. Va... Ah, aquí va el número 3. Ustedes tiran, por supuesto que el zoom funciona bien. Y aquí está tirando el tiempo todo esto. Que igual es útil. El zoom funciona bien. El resultado zoom. Pero el p zoom que viene del algoritmo paralelo está vacío. Entonces por eso tira 0 y 0. Entonces ahí podemos ver... En... Seis... A ver... Claro. Si se dan cuenta, dos milisegundos le tomó sumar un millón. Entonces es bastante... Es bastante rápido. Va a variar, por supuesto, de CPU a CPU. Pero... Ahí, por ejemplo, tenemos 0.28 segundos para 100 millones. Ahí igual se nota, sí. Yo encuentro que ya ahí a partir de... Las centésimas de... O sea, la... Las décimas de segundo. Encuentro que se empieza a notar ya. Lo que es el cálculo. Y bueno, entonces el desafío ahora es hacerlo en paralelo. Y para eso, yo creo que es mejor dibujar nuestra solución antes de comenzar a... Antes de que comencemos a trabajar. Entonces la idea... Que yo tenía en mente... Ahora... A ver... A todo esto donde vamos a trabajar es acá, chicos. Es arriba. En la función ParallelReaction, que se llama después de aquí. Esa es la que se llama la 36. La 36... Bueno, va a ser otra línea de ustedes. Y acá es donde hay que... Programar. Paralelo. Reducción. Ok. Ocupando, por supuesto, OpenMP. Que ya es más familiar para nosotros. Entonces vamos a eso. Vamos a la idea. A ver... Les quiero pedir que... Que háganle pin video al cuadernito. Nuevamente. Entonces vamos viendo. Si nosotros tuviéramos... Una... Un set de... Ya, esto es reducción. Reducción. Y de hecho vamos a poner OpenMP como... Para... Para algunos detalles hacerlos en versión OpenMP. Entonces, lo primero que todo es que tenemos un input de... N valores. Pero nosotros en OpenMP, ahora, esta vez... Tenemos un P que es mucho menor... Que N. Eso es algo que ya... Es parte de nuestra realidad computacional. En los computadores que estamos. De hecho, siempre va a haber un N. Siempre van a poder escoger un N donde ocurra eso. Hoy en día. Hasta en un supercomputador. Hasta si juntáramos todos los computadores... Del planeta en uno solo. La cantidad de núcleos no va a dar para un N que escojamos. ¿No es cierto? Entonces, siempre... Siempre este escenario es interesante de analizar. En el fondo. Por ahora, siempre va a ser interesante. Entonces, me gustaría que... Entendiendo que nosotros tenemos una cantidad de procesadores... Mucho menor. Ahora... Ahora tenemos que... Distribuir nuestros procesadores en el trabajo que podría estar disponible. ¿Ok? Entonces, si nosotros tuviésemos... Vamos a poner... Aquí, claro. Vamos a poner que... Directamente que estamos trabajando con nuestros threads. Entonces, tenemos nuestros threads. Que... T1. T2. ¿Ok? Hasta T sub P. Que dijimos que íbamos a tener P. Entonces, ¿cuál podría ser un comienzo para comenzar a reducir en paralelo? Partamos, quizás, de las ideas más simples que podríamos comenzar. Quizás algo importante que tenemos que recalcar, que diferimos de la teoría en este caso, es que... Lamentablemente, P no va a poder ser N medio, en este caso. ¿Ok? Y de hecho, P sigue siendo mucho menor que N medio. Como para que quede claro. Para que quede claro que por ese camino no nos tenemos que ir. Entonces... Hagamos una... Hagamos un inicio, a ver. Un inicio en cómo abordar el problema. Entonces, ahora quiero escucharlos a ver con algunas ideas. Preguntas, P. O sea... De... Así como... El primer enfoque, como la solución más bruta sería como... Eh... Cada cierto grupo de sumas ir asignando todos los tres disponibles. ¿Ya? A ver, entonces sería Pongamos acá algoritmo Para leer Eso partiene como lo más bruto Pero a ver Trata de explicármelo de nuevo Rodrigo Para ver si dibuja exactamente lo que tú querías decir Entonces tenemos el índice ¿Cierto? Así Ya voy a anotar cuatro valores Tenemos ahí el resto Y tenemos hasta Xn Entonces, ¿Cómo tú ubicarías los frets? Los iría ubicando En cada suma ¿Como intercalado? O sea, como turnado Una suma, sí Como lo que habíamos explicado antes Como partiendo por lo bruto Es totalmente válido lo que hizo Rodrigo Pero recordemos De nuestras experiencias anteriores ¿Cuál era una mejor? ¿Qué era más beneficioso para la CPU? ¿Intercalar los threads? ¿O dejarlos con sus regiones continuas? A cada uno Continua Continua, ¿cierto? Entonces, vamos a transformar la idea Que lo que propuso Rodrigo Y lo vamos a poner como que Tenemos regiones continuas Así ¿Se entiende? Supongamos que todas las regiones Son del mismo tamaño Pero vamos a dejar regiones continuas Para que cada thread se haga cargo Ese va a ser nuestro paso uno Entonces, como K Subresultados Y eso nos va a tomar Si nosotros hacemos la partición En partes iguales ¿Qué queremos decir eso? Que Nuestro Trabajo Ok Por thread En el fondo Es igual a ¿A cuánto? ¿Cuánto sería el trabajo por thread En este primer paso? En esta primera oleada De cálculo ¿N dividido P? ¿Cuánto? ¿N dividido P? Sí De hecho, sí De hecho, estábamos ocupando P Disculpen acá Eso era P Que debería haber ocupado K al comienzo Pero sigamos con P Ya Ahí 1, 2, P Y Ya Y entonces Correcto Es N dividido P Es el trabajo por thread Y ahora Entonces quedamos con Y aquí también voy a poner P Sorry por la confusión ahí Pero quiero dejarlo Para que no se vayan a enredar después Cuando lo leamos Entonces ahí Ahora vamos a quedar con Paso 2 Tenemos que reducir En el fondo P resultados ¿Ok? Y esos P resultados Lo interesante Es que ¿Qué es lo interesante de este escenario? ¿Qué es lo que viene atractivo? Ahí XP Y en el fondo Tenemos como que N' Tenemos un N' Una nueva versión del problema Que es exactamente P De hecho No sé Hay algo Hay algo interesante acá Que ahora Nuestro problema Está como en la teoría Tenemos Un P Igual a N Al N Después de este paso Por supuesto Pero Ahora el problema Que tenemos En este instante Es totalmente Paralizable Al máximo Ya no tenemos Esta restricción Por la cantidad finita De procesadores Ya pasamos ese nivel Y ahora entonces Podríamos trabajar Tal cual como dijimos En la teoría ¿Me entienden? Entonces de los P procesadores Ahora podemos ocupar ¿Cuántos? ¿Con cuántos es suficiente? En este siguiente paso Si seguimos la lógica Debería ser P medios P medios Correcto Ocupamos P medios Y entonces Vamos a Poner acá T1 T2 T P medios Vamos a ocupar La mitad de los threads Que tenemos vivos Porque esos threads Están vivos Están como Los despertamos aquí Los creamos Trabajaron Y aquí vamos a seguir Trabajando Pero con la mitad De los threads Lo otro es como que Se quedan sin hacer nada Como que se quedan mirando ¿Ok? No hay que hacer Como un kill Ni nada de eso Simplemente Uno los deja como 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 en la banca Por decirlo Si alguna vez Los vamos a necesitar Los ocuparemos Pero por ahora no Entonces ahí reducimos Y ahora lo interesante Es que Podemos reducir De la manera Igual que en la teoría De pares Y ahora vamos a hacer Vamos a producir Entonces Un nuevo Subresultado Y después ¿Cuántos threads Habría que ocupar? En el siguiente Paso Porque esto sería Un paso Aquí miren Ahí ¿Qué cuartos debería ser? ¿Cuántos? De cuartos De cuartos Correcto ¿Cierto? Y después seguimos Así ¿Ya? Y sería T1 T2 Etcétera Y sería Tp cuartos Se perdió abajo Pero que no se Ahí sí ¿Ahí sí? Sí Ya Y sería De cuartos Correcto Ya Pero me siguieron La idea Eso va a ocurrir Hasta que Tengamos el caso base Caso base Es tener Dos operandos Y un thread ¿Ok? Entonces Hasta que El n ¿Ok? El n prima El no n Sea Igual a 2 Igual a 2 A ver Sí igual a 2 Correcto Igual a 2 Va a ocurrir Hasta ese momento Vamos a Vamos a hacer Una simplificación Que No es tan patúa Pero que es que Porque en realidad Es para evitar Que nos demoremos En la implementación Porque hay que hacer Una encuba Etcétera Entonces La La Lo que vamos a asumir Es que el n De acá del comienzo Este de aquí Vamos a asumir Que por ahora Viene como en potencia de 2 Este de acá Para que Todo este proceso Sea más fácil No De hecho ¿Saben qué? No hay que ver lo que dije No es necesario Lo que vamos a hacer Es que La cantidad de threads Va a ser potenciada ¿Me entiendes? Acá Eso es menos restrictivo Todavía Vamos a escoger Tenemos que escoger La cantidad de potencia de 2 De threads Para que esta parte Salga con menos condicionales Y salga más limpio La lógica en el código ¿Dudas? ¿Dudas con respecto al proceso? Esto va así Hasta que al final Llegamos al resultado Ya entonces Lo que Lo que podríamos hacer Es lo siguiente Es Son las 7 y media Entonces me gustaría Que Un grupo De hecho lo que acabo de explicar Sirve para Tanto para CUDA Para UPNMP Es la misma lógica Es la misma lógica Lo único que cambia Es Que En CUDA En CUDA Podemos partir Asumiendo que La cantidad de threads Puede ser Igual a Del orden de N No igual Porque conviene que sea N medios Pero Puede pasar esto en el fondo Lo acá Eso sí puede pasar En CUDA Por el modelo de programación Que Esa es su diferencia que tiene Mientras que en CPU Debiésemos Tener esta fase Esta es como que Todo este bloqueo de acá Toda esa parte Es como bien propia de CPU Y después Esa parte Esa fase Nos devuelve el problema Como a la Igualito a la versión teórica La fase 2 No sé Esa es la gracia Ya Entonces Ahora me gustaría Hagamos lo siguiente Hagamos Dos grupos Y Y cada grupo Trabaje A ver cómo se le ocurre La solución Hasta las 8 Ok Y a las 8 Volvemos a juntar Los dos grupos Y empezamos A comentar Las ideas Creo que me parece Más Mejor para El aprendizaje A que yo les diga La solución Así Un viaje Entonces Aprovechemos De ocupar esto Breakout Rooms Y Les puedo dejar La elección Queden que sea Al azar O ya tienen Algún grupo Formado Podrían tener Un grupo Formado Fácil Pero Pueden ser Los que hicimos La tarea Pasar O no Pueden ser Por supuesto Si porque somos De todas maneras Un grupo De tres O dos Somos cinco Entonces Entonces Hagamos los grupos De la misma forma De antes Dos grupos Vamos a poder Espera Ya dos grupos Y Ya Si ahí están los dos grupos Entonces Bueno me imagino que Rodrigo con Benjamín Están trabajando juntos Entonces Sí Sí Ya Entonces Vamos a poner A Rodrigo Ahí Sí Ya ¿Me escuchan? Sí Sí Vale ¿Ven sus grupos O todavía no se hizo? Se escucha algo más fuerte No se ven los grupos No se ven No Ah Está haciendo las salas Ahí sí Ahí sí Sí Ahí fue Ahí fue De los grupos Y ahora sí Y ahí sí Ya 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 ¿Estoy grabando o no? No se ven los grupos Creo que sí No se detuvo Entonces La clave es que fase 1 Es la fase que yo les haya dibujado En el cuaderno Fase 1 El 1 Ese cuadradito Donde pasamos de De n valores A NT Resultados Que es lo que anotó Alfredo también Lo que Tienen identificado También Rodrigo Con Jamin Que en algún momento Tenemos NT Resultados ¿No es cierto? 1 por Fred Por lo tanto Por lo tanto Nosotros podemos tener De lo más bien acá Un arreglo Double Que se llame Results Results Y podemos darle Bueno creo que Se más más Ahora permite hacer esto Al vuelo Así Si no lo podemos hacer así Ahí NewTable NT Ok Entonces ¿Cuál es la idea? Que vamos a tener Un arreglo Con Una celda Reservada Para cada thread ¿Se entiende eso? Y eso va a ser compartido Y ahí no va a estar El resultado final Solamente va a estar Los resultados parciales Pero ya tenemos Un avance Y luego Y luego de que calculemos eso Está el código ahí Ahí va a venir fase 2 Y en fase 2 Hacemos el Lo vamos a Adquirir así como El proceso Log N ¿Se entiende? Aquí viene el proceso Log N Donde vamos reduciendo Lo vamos achicando En mitades En mitades Entonces Para que Para que tengan clara La película global Las ideas Que estuvieron Mostrando recién Ustedes estuvieron Más o menos Viendo esta parte Pero les faltó Claro Lo que faltó Faltó identificar Que claro No podían quedar En un solo resultado ¿Cierto? Porque es A menos que hayan Ocupado secciones críticas Y ahí todo hubiese sido Solucionable en una fase 1 Pero como no Vamos a ocupar secciones críticas Y tenemos máximo rendimiento Entonces Después de esos resultados Vamos a pasar a la fase 2 Y la fase 2 Ahí terminamos Con Un valor Esta es una reducción Bien pequeñita Esta fase 2 Es bien pequeña Pero cada vez Tiene más protagonismo A medida que Pensemos en un supercomputador En un computador De muchos núcleos Y por supuesto Que cuando se muevan A una GPU También les va a hacer Mucho sentido eso Entonces Esa es la idea Y Y claro Acá Bueno Acá es El TID ¿Cierto? Que es OMP Que ThreatNum No me acuerdo si era así O ThreatNum así Se me olvidó Y que No sé que era ThreatNum Sí Está bien Está bien ¿Cierto? Ah ya Y Y bueno Es más fácil Me acuerdo que un poquito más cómodo Dejarlas Gastar un poquito más de variables ¿Ya? Entonces Start Sería Bueno Primero que todo Tenemos el El Segment Que sería como N Partido en NT Como estamos con potencia Ah no Aquí estamos con Hagamos la edición Entonces como corresponde Quizás así ¿Ya? Ahí Para Tener entero superior Y Acá entonces sería El Start Sería el Segment Por TID Y Y el End Sería Start Más Segment ¿No es cierto? Y luego entonces Bueno Todo esto es parte de la fase 1 En realidad Pongámoslo ahí Y luego entonces tenemos Nuestro for I Menor que No Vamos a start Para eso es a start Y Menor que End Pero Al mismo tiempo De hecho lo voy a poner así En este orden Porque Ustedes saben que los End El que tiene probabilidad De fallar Mejor ponerlo primero ¿Ok? Que sería ese Siempre que I sea menor que N I I menor que Start Que End En caso En caso como Tope final Ahí Y eso va a ocurrir Para cada thread ¿Ok? Y son cada thread Tiene su propio start Que es distinto De los otros Y ahí vamos a Hacer entonces Que El resultado Lo vamos a ir acumulando Bueno Acá debiésemos tener que Sí Una Una Sí No pero Podríamos ocupar La misma En el fondo Que es ahí La vamos a Enseñarizar en cero Eso es importante Porque aquí Vamos a hacer más igual ¿Ok? Y vamos a dejar Entonces el mismo valor Ahí Ahí ¿Se va entendiendo eso ¿Se va entendiendo eso? ¿Cierto? Aquí no Sorry Acá No quiero ver lo que puse acá Acá es X Sub Y Ahí sí ¿Se va entendiendo? Sí Sí Vale Entonces acá Se está sumando Segmentos En paralelo Y tenemos Y luego de esto Ya Entonces Terminamos Con Sumas parciales En Results Ahí está todo Ahí está toda la información Para el resultado En results Ahora nos podemos olvidar de X No olvidamos de X No es necesario ¿Ok? Y ahora Entonces Llega a la fase 2 Y en la fase 2 Ahí es donde ahora Tenemos que pasar De De NT A un resultado Gradualmente Y ahí entonces Es donde hay que empezar a ocupar Un Un Podemos tener una variable aquí Como Como Un size Un size como de cantidad de número Entonces sabemos que Esto es como Podría ser como Los trabajadores Hagámoslo así Los workers ¿Cuántos workers queremos? Workers es un número que va a ser menor o igual a la cantidad de threads Porque sabemos que ahora necesitamos ocupar la mitad de threads Solo la mitad En la primera iteración Entonces la primera iteración Si o si Ya Es NT medios Correcto Y ahora Vamos a hacer entonces Que mientras Workers Sea No Disculpen Mientras Yo El thread Sea Menor Que workers Que quiere decir Que en la primera iteración Estamos diciendo Estamos filtrando Estamos diciendo que la primera mitad va a trabajar La segunda mitad De los threads No va a trabajar ¿Se entiende? Mientras Mientras eso ocurra Entonces estamos dejándole trabajo a la primera mitad de los threads Y esos threads Van a calcular Y esta parte es interesante Que van a ser los siguientes Van a A ver Sí Van a Acumular En resultados Ahí Van a sumar Lo De un Lo de Lo de los resultados Pero Más allá Más lejos En la parte donde los threads No trabajaron ¿Ok? Entonces Van a sumar En Tid Más cuánto será A ver si me están siguiendo Por eso les pregunto Más cuánto habría que sumarle Más Los workers Actuales Correcto Perfecto Perfecto Están cachando ya Ahí Eso Y luego Luego de eso Hay que actualizar workers ¿A cuánto lo dejamos? A workers Medios Correcto Bien ¿Cierto? Ahí Bajamos workers a la mitad Y esto vuelve a entrar Y ahora trabaja un cuarto de los threads Que es justamente lo que dijimos en la teoría Y Ahora un cuarto Entonces se ponen a sumar Los del otro lado Pero del otro lado Pero del otro lado es como el segundo cuarto No es que hay que ir al otro lado del arreglo O sea ya está listo Y así Hasta que al final Les quedan dos elementos Y ahí va a actuar un thread Que sería Mientras Tid Es menor a A uno ¿No es cierto? Un worker va a quedar Quedan dos elementos Un worker Y ahí va a trabajar Y va a sumar El primer elemento Que sería Tid cero Más Tid cero más uno Uno Y entonces el resultado ¿Dónde queda? Después de todo eso En el cero Sí Quedan results Results cero Así que simplemente Ustedes después ¿Cacharon? Y ahora entonces Acá termina Acá termina la región paralela Y ahora podemos retornar Ahí ya estamos secuencial Por si acaso Y retornamos el resultado De la reducción Ahí Importante Hay que sincronizar Hay que sincronizar Ok Entonces acá Es importante Que dejemos Una barrera Ahí Hay que dejar una barrera ahí Porque cuando todos terminan Después se tienen que esperar acá Porque este Este proceso Es muy sincronizado ¿Se acuerdan cuando notábamos Que una oleada Después otra oleada Otra oleada Y acá entonces Hay que volver a sincronizar En cada paso Ahí Otra barrera Eso es para que los threads Se esperen Entonces Que nadie se vaya a adelantar A la siguiente iteración Que no vaya a empezar A A A A trabajar con Una cantidad de workers Menor A la que los otros threads Están trabajando ¿Me entienden? Entonces aquí van Al Al unísono Van avanzando En oleadas Y eso es súper importante Y Miren Puede que haya un bug pequeñito Pero En principio Está el algoritmo El algoritmo De la reducción Completamente Funcional Para potencias De dos De cantidades Tres ¿Ese OMP barrio Tiene que estar Dentro del while? Sí Dentro del while Porque en cada iteración Tienen que esperarse Para la siguiente iteración ¿Se entiende? Sí Es que lo ejecuté recién Y Se me quedó En loop Se te quedó en loop Seguro Se va por el tip Del work Por la condición del while Que al final Tip de cero Siempre va a ser menor Que work Se va a hacer work Pero espérate No Puede ser A ver Ya Ya sé que puede ser Puede ser esto Puede ser Que Vamos a dejar lo siguiente Bien Vamos a hacer lo siguiente Lo que pasa Que si lo corrieron Y no funciona Es porque Algunos threads Se salen Nunca entran al while La primera mitad De los threads Nunca entró al while Y no se van a poder encontrar Todos los threads acá Entonces hagamos la condición mejor Que mientras workers Sea Esto va a llegar hasta uno Claro Mientras workers sea Mayor a cero Trabajamos Y lo que hacemos Es que acá Hacemos if Tip menor a worker ¿Me entienden? Solamente para que no se quede pegado Porque todos los threads Incluso los inútiles Los que son inútiles Tienen que pasar por el barrier Hagan ese cambio A ver ¿Y el workers Igual el workers medio Va adentro del Telif o? Sí Sí porque Los que no lo ocupan Ya no necesitan No tienen para que Trabajarlo No sé si me entienden Ah no No espérate Espérate No Buena Buena Tienes razón Alfredo Hay que irlo bajando Tienes razón Sí Hay que irlo bajando También Ahí Debe ser así Ya A ver A ver Compilemos radio Compilemoslo Chase ¿Le funcionó? A mí sí Bueno A ver Tengo un error Tengo un error En Tid Results Tid 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 Was not declared In this scope En la docel Ah Dejo Tiene que caer El Tid De arriba Ahí sí Ya A ver Me dio menos No sé si Ahí quizás Me puede Le está dando Menos ¿O no? No A mí me está dando Exacto ¿Sí? Sí A ver Como que me faltara La última mitad ¿Sí? ¿Ves alguna diferencia Rodrigo El que tienes Con este acá? ¿Por qué se me dio que cero? Ah Ya no No, no Está bien Está bien Yo probé Hay que probar Con potencia de dos La cantidad de threads Sorry Ahí sí Ya estaba bien Ya Sí Está funcionando Y si se fijan Curioso que el resultado no cambia Sí cambia la cantidad de threads Que eso podría A veces El orden El orden de los operandos En flow Puede cambiar el resultado En cantidades menores Pero muy menores Ah Pero como es dado Los decimales Que cambian Son muy Están mucho más abajo Por eso es que no los vemos Ya chicos Entonces Recién conseguí una espida Cuando son como 64 GB Ah sí A ver Terminemos el ejercicio Con efectivamente Mostrando si la cuestión Anda más rápido o no Que eso al final Es lo más importante Ya Con un thread En 100 millones Con un thread Anda Más lento Con dos threads Anda más rápido Con cuatro Ahí me dio un punto Un poquito más lento ¿Y con ocho? Bueno Puede ser que Que yo Como estoy grabando Tengo hartas cosas andando Creo que con dos Es como mis dos threads Desocupados Que puedo tener quizás No sé A ver No sé Igual me pasó Antes que Abrí el editor Tenía abierto El zoom Y me salía Que tenía mucho consumo De CPU Ah ya Sí Es posible que sea eso Porque En un escenario más normal El speedup Se empieza a ver Con cuatro threads No hay problema No sé si ustedes Quizás cuenten El PC más desocupado Pero igual Zoom Con puro hecho De ser espectador Les puede gastar No sé Zoom consume harto Sí Lo importante Es que Se haya entendido esto Esto es lo más importante Las dos fases Fase 2 Fase 1 ¿Se entendió eso? Sí Fase 1 Fase 2 Y las sincronizaciones Eso chicos Lo más importante Y después Este paradigma Se dan cuenta De que Un thread Va a buscar El trabajo Que hizo otro thread Que fue descartado Como que Va a buscar su trabajo Y lo junta Esa parte Con más tiempo La hubiese podido haber dibujado Queda bien clara Con el dibujo Pero Hagamos algo La otra clase Retomamos ¿Ok? Si todavía queda La solución ¿Qué cosa? Siempre funcionan Las reducciones Así de esta manera Como descartar La mitad O Trabajar Sobre cosas Que no se ocuparan En el otro Sí Sí Esa es como El patrón general Como genérico Es como Claro Justamente así ¿Ya? Y esto es como Esto es una Una fiel implementación A lo que dibujamos En teoría ¿Se dio en cuenta? Sí Es la misma idea Ya chicos Entonces Entonces Ya La tarea que tienen Es Terminar ambos Y Y mandar un reporte Entonces Les queda Les queda pendiente De la versión En GPU Pero No les va a costar Es Una idea Muy parecida ¿Ya chicos? Ok Vale Y Bueno Los Los que No me mandaron Los que no han mandado El reporte Del Madmul Recuerden Mandarlo hoy día Please Chequen a la duda Por si Hay alguna cosa Con formato ¿No? Ah ya Ya No Ese formato Es suficiente ¿Ya? Ya Ok No sé si Alfredo tenía una duda No No profe Eso era Hay que Entonces Eso Vale Ya chicos Trabajen en eso Y Y recuerden Tener su tema Seleccionado Ah Una pequeña duda Con la ejecución De esta cosa Porque usted Fue variando O sea Se varía el N O el número de threads ¿Hay alguno que se eje fijo o algo? Cuando quiere sacar el tiempo Versus número de threads Escoge un N bien grande O para que se manifieste Todo el posible materialismo Ah ya Ok ¿Alguna recomendación? Porque N grande No sé Como un millón Yo creo que Como ocupar así como Un 80% de tu RAM Yo creo que Bueno Yo creo que Velo en esos términos Mejor Ojalá así como 100 millones Ideal No lo que dé la RAM ¿Vale? ¿Y si lo hagan Guanaco? Ah En Guanaco no habría problema Entonces ahí Desde 500 500 millones Podría ser ideal Si lo hacen en Guanaco Ya Entonces tenía que ver 1.024 por 1.024 Por 500 Sí Vale Eso nomás Eso nomás Sí Aprovechen Guanaco y Yabu Eso ¿Ya chicos? Ya Vale Gracias Chao Chao Adiós La manita Chao Chao Chao